Las instalaciones de Arimotor Tenerife acogieron la presentación del tercer Open Paddle Nissan Cadena 100 Canarias, un campeonato que contará con 350 jugadores de 9 categorías y que tendrá lugar en las instalaciones de Paddle Can en María Jiménez del 10 al 24 de junio. El torneo dura, son dos semanas, pero que verdaderamente son tres fines de semana, ya que empieza un sábado y termina un sábado, donde el último sábado será una gran fiesta de clausura y la entrega de premios. El torneo va en diferentes categorías, tanto masculinas, femeninas como mixtos. Confirmar que sí, que ya tenemos jugadores de otras islas, sobre todo en primera categoría, que vienen a participar. El apoyo de Nissan como partner principal al torneo junto a Cadena 100, que se puede desarrollar este torneo en Tenerife y en Gran Canaria, en esta ocasión del 10 al 24 de junio en Paddle Can en Tenerife y después continuará en el Club Gran Canaria Paddle Indoor en Gran Canaria del 30 de junio al 17 de julio. Un placer renovar la colaboración con Copa Cadena 100 en este torneo, un torneo que siempre nos pareció muy acertado y muy alineado con Nissan, un torneo donde participan las familias. Es cierto que el padel cada vez más es un deporte popular y este año, bueno, la estrella desde nuestro punto de vista del torneo será el Nissan Micah, que estará expuesto en el club deportivo donde se va a celebrar el torneo. Nissan promociona mucho la familia, el uso compartido del vehículo familiar, por eso tenemos vehículos de todo tipo de tamaño, colores y sabores. Y bueno, ya te digo, por nosotros es un torneo muy apetecible que se hace primero en Tenerife y posteriormente se hace en las formas que ahí corremos con Nissan Micah. Para nosotros es importante que nuestros socios en cualquier tipo de evento, bien sean profesionales o deportivos, sean marcas de primera línea y sobre todo que tengan unos idearios similares a los nuestros.